Más de un 70% del trabajo proyectado es lo que lleva hasta ahora la empresa Alto Cauquenes en la demolición del emblemático liceo Claudino Urrutia, que hoy luce como se ve en las imágenes. La inversión de cerca de 140 millones de pesos comenzó el 25 de enero con el trabajo de logística y el 27 de ese mes comenzó la etapa de demolición, que tiene como fecha de término el próximo 25 de febrero. Quien se adjudicó el proceso de demoliciones es la compañía de construcciones integrales, sociedad anónima, empresa santiaguina que subcontrató a Alto Cauquenes para la realización del trabajo, labores que son desarrolladas por 20 cauqueninos contratados para el proyecto. Alto Cauquenes debe demoler y limpiar el terreno donde está ubicado el edificio del ex liceo de niñas y así será entregado a minera escondida para el inicio de la construcción del nuevo edificio. La etapa de desconstrucción que le estamos llamando nosotros, que es sacar todo lo que es el material constructivo sólido, que implicó mover una logística importante, principalmente de empresas de la zona, de la provincia como nosotros y otros también pequeños dueños de camiones y maquinaria. La idea era armar una logística que pudiera lograr el menor impacto posible en la comuna en la cual está inserto y en la sociedad, pensando que está en medio de la ciudad, al lado de la plaza, dentro de todos los lugares cívicos importantes que tienen mucha afluencia de público. En relación a eso, nosotros hemos logrado armar una logística que implicó el menor impacto posible a la sociedad. Carlos Nilo, gerente de Administración y Operación de Alto Cauquenes, señala que la etapa está casi concluida en lo que respecta a demolición de estructuras sólidas, faltando principalmente la limpieza de escombros más pequeños, lo que asegura se realizará a partir de aproximadamente dos días, periodo en que se pretende finalizar con la demolición del edificio.